Me voy mujer para que vivas mal feliz He comprendido en tu cara la traición Mujer sin nombre tú no tienes compasión Tienes manchado de negro el corazón Sigue viviendo mujer en tu maldad Que mi presencia de estorbo te sirvió Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor Sigue viviendo mientras yo te digo adiós Sigue viviendo mujer en tu maldad Que mi presencia de estorbo te sirvió Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor Sigue viviendo mientras yo te digo adiós Sigue viviendo mujer en tu maldad Sigue viviendo mujer en tu maldad